Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más No, no es cierto, es broma, pero hola, soy Fercha y bienvenidos a un nuevo videoblog, señoras y señores ahora estamos en Downtown Detroit Antes de empezar el recorrido actual, les voy a platicar un poquito de lo que ha pasado estos últimos dos días Antier, estábamos en Chicago, el último día en Chicago entonces fuimos a conocer el Sky Deck porque mis papás no lo conocían, esa cajita de cristal en donde ves toda la ciudad y puedes ver hacia abajo y estás viendo la ciudad entonces ahí van unos videos que les voy a poner Y mi tía está lista para la sesión con el vestido para todos lados Tremendas manotas que se cargaba Ay, moku Tremendas manotas que se cargaba Michael Jordan Imagínense, 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 tremenda mano Ahí está el cubo de cristal Ahorita nos vamos a meter Este, brother Vas atrás, vas atrás ¡Rápido! Después nos fuimos a ver el recorrido un ratillo ahí en Chinatown Mira, ves, ya puedo grabar Me compré unos deliciosos poquis que si no saben cuáles son aquí Les voy a dejar la foto para que los puedan ver Estaban muy ricos, solo caminamos, conocimos y la neta estaba muy muy padre Y después para cerrar el trip de Chicago nos fuimos a cenar al Giordano Creo que me acuerdo Jordanos, Giordanios No me acuerdo como se dice Pero eran las pizzas, las famosísimas pizzas de Chicago Y probamos las del dip Que la neta yo no soy tan fan Entonces me conformé con la pizza delgadita Y estaba muy rico Y después de cenar esas deliciosas pizzas Empezamos nuestro camino hacia Michigan Que es donde actualmente nos encontramos Ayer nos fuimos de compras Pero por la neta, ¿qué les iba a enseñar en las compras? Y solo me compré algunas talleras Es como que, ay, miren La blusita que me compré Miren que esto, que la otra Entonces fue como que, no, innecesario Pero saliendo de ahí nos fuimos a ver La famosa casa que está haciéndose viral en las redes sociales Si me siguen en Instagram con el arroba Soy Farcha con doble A y doble A Pudieron haber visto algunas cosas Pero si no, aquí les voy a dejar algunos clips Esta casa se mueve las luces de acuerdo a la música Entonces escuchen y ahorita se va a poner Saliendo de ahí nos fuimos un ratillo A la verdad no sé cómo se llamaba el lugar Pero estaba decorado bien bonito con todas las luces Se veía súper súper padre todas las tiendas Y todo lo que había alrededor Tenía como una cascada de luces Que en este momento pues están viendo los videos Y después nos fuimos al primer bar que he visitado Aquí en Estados Unidos Y probé mi primera bebida alcohólica De manera legal Estaba muy padre Tenía música muy chida Los gustos están muy, muy interesantes Y pues aquí están viendo algunos de esos videos Y ya hoy ahora sí nos encontramos En Downtown Detroit Ahí están patinando Vamos a acercarnos un poquito más Y vamos a hacer alguna acta malta Ya van a rentar los patines para patinar Pero la neta es que yo no me la voy a afetar Porque no sé patinar Me da miedo caerme Entonces solo las voy a ver Y me voy a reír Como con el niño que ahorita se cayó Si se viene antojando un chocolate caliente O como aquí le dice un hot chocolate Entonces vamos para una hora Y aquí hay chimeneas Y sillones Como si pero una auténtica sala Vean Está bien calientito Está bien a gusto Está bien cómodo Pero sí hay mucha, mucha gente Está a gusto, está a gusto Está nevando Está nevando Y esto ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado bastante, bastante, bastante Si es así Regálame un like Agrégala favoritos Y compártelo con todos, todos tus amigos Suscríbete a mi canal Si no lo has hecho Al final te voy a dejar el botoncito Para que le piques Te suscribas Y no tengas ninguna ¡Excuse! Nos vemos en el siguiente video Porque me estoy congelando ¡Adiós! ¡Chau! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!